Que tiene hueso Espíritu que cuando me toca me hace temblar Que hay en tu presencia que al manifestarse tengo que cantar Es que soy tan pequeña que al tu tocar me siento Que voy a desmayar Y es que a tu presencia no hay nada en la tierra con que comparar No te puedo mirar No te puedo tocar No ha llegado el momento Y a veces en mi afán Creo que tú no estás pero yo vuelvo y te siento Y cuando me tocas con tu santo espíritu lloro, canto y tiemblo Al toque de tu espíritu mi tristeza se transforma en gozo Mis lágrimas en risa, mi dolor en bendición Mi desaliento en esperanza Vuelve y tócame con tu espíritu mi Señor Cuando tu espíritu me toca siento la diferencia que hay en tu interior Que sientes por mí y no sé cómo me amas Que misterio existe Que misterio existe Que mis duras pruebas conviertes en calma Yo sé que a tu presencia toda la tierra tiembla También tiembla mi alma Que tiene tu espíritu Que cuando me toca me da la mudanza No te puedo mirar Y ni te puedo tocar No ha llegado el momento Y a veces en mi afán Y a veces en mi afán Creo que tú no estás Pero yo vuelvo y te siento No te puedo mirar Ni te puedo tocar No ha llegado el momento Y a veces en mi afán Y a veces en mi afán Creo que tú no estás Pero yo vuelvo y te siento Y cuando me tocas Con tu santo espíritu Yo lo canto y quiero Y cuando me tocas Con tu santo espíritu Yo lo canto y quiero Pero yo no en mi afán Y a veces en mi afán Y en mi afán ¡Suscríbete! Merecedor de alabanza, aquel que vino a salvarte, merecedor de alabanza, que siendo yo un pecador, no escatimó su linaje, para morir en la cruz. Merecedor de alabanza, por los siglos sea Jesús. Merecedor de alabanza, el día que no le alabo, el alma se me entristece, de donde no hay alabanza, él no debe estar presente. Un sacrificio tan grande, no debe pasar por algo, tres veces te digo santo, aunque crean que estoy loca. Música 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 Oh, 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 oh Candelero de oro Vierte de tu seno sobre mí el poder Alumbra mi ser Con tu fuego abrazador Quita esta agonía Que tortura El alma mía Tente mi vida Comporta mi corazón Mientras que me dure este sufrimiento Yo te cantaré Al son de mi lina Salmos y alabanzas A Jehová mi rey Porque todavía En mí vive La dulce esperanza Que en mi Dios hay vida Y al fin de estas cosas Reinaré con él Ven, ángel de Jehová Ven pronto hacia mí Ven, dame un consuelo Por los labios de tus siervos Ven, dame un consuelo Ven, piedad de mí Y yo seré feliz Por los labios de tus siervos Ven, de mis gestos Ven, ángeles de tus siervos Ven, ángeles de tus siervos Ven, ángeles de tus siervos Ángel de Jehová Ven pronto hacia mí Ven dame un consuelo Por los labios de tu cielo Y da este sufrir Oh Dios de los cielos Ven dame un consuelo Ten piedad de mí Y yo seré feliz Mientras que en mi dueño Esté sufrimiento Yo te cantaré Al son de mi vida Salmos y alabanzas A Jehová mi Rey Porque todavía En mi vida La dulce esperanza En mi Dios hay vida Y al fin de estas cosas Reinaré con Él Reinaré con Él ¡Gracias! 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 Solamente Dios sabe La pena que te envuelve Tu sonrisa es mi vida Aunque te veas alegre Corrís a todas partes Suplicas un alivio Tu dolor no se calma Y te sientes perdido Eso se dice Tu animado Se calma tu diario Las lagunas del niño La madre las enjuga Las lágrimas del hombre Las secan la mujer Que tristes las que brotan Y bajan por las rugas Del hombre que está solo Llorando su amargura Eso se dice Toma mi manto Seca tu llanto Toma mi manto Las lagunas del niño La madre las enjuga La madre las enjuga Las lagunas del hombre La seca la mujer La seca la mujer Que tristes las que brotan Y bajan por las rugas Del hombre que está solo Llorando su amargura Y bajan por las rugas Y bajan por las rugas Jesús te dice Llorando su amargura Toma mi manto Seca tu llanto Llorando su amargura Llorando su amargura Pelearán contra el cordero Y el cordero los vencerá Pelearán contra el cordero Y el cordero los vencerá Porque él es señor de señores Porque él es señor de señores Rey de reyes Rey de reyes Rey de reyes Rey de reyes Consolador Rey de reyes Rey de reyes Rey de reyes Consolador Pelearán contra el cordero Y el cordero los vencerá Pelearán contra el cordero Y el cordero los vencerá Porque él es señor de señores Porque él es señor de señores Rey de reyes, rey de reyes, rey de reyes consolador Rey de reyes, rey de reyes, rey de reyes consolador Pelearás contra el cordero y el cordero los vencerá Pelearás contra el cordero y el cordero los vencerá Porque él es señor de señores Porque él es señor de señores Rey de reyes, rey de reyes, rey de reyes consolador Rey de reyes, rey de reyes, rey de reyes consolador Pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá Pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá Porque él es señor de señores Porque él es señor de señores Rey de reyes, rey de reyes, rey de reyes consolador Rey de reyes, rey de reyes, rey de reyes consolador Pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá Pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá Porque él es señor de señores Porque él es señor de señores Rey de reyes, rey de reyes, rey de reyes consolador Rey de reyes, rey de reyes, rey de reyes consolador 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 Rey de reyes de amor Rey de reyes de reyes Rey de reyes de reyes Rey de reyes de reyes Cuando Cristo venga A su reino me llevará Cuando Cristo venga A su reino me llevará Ya no me importa que el mundo Me desprecie por lo que es Pues ya no soy de este mundo Soy del reino celestial Yo solo espero ese día Cuando me levantará De la tumba fría Con un cuerpo ya importar De la tumba fría Con un cuerpo ya importar Entonces allí triunfantes Victoriosa cantaré Señor Jesucristo Al volverlo a la maré Ya no me importa que el mundo Me desprecie por lo que es Pues ya no soy de este mundo Un cuerpo ya importar Un cuerpo ya importar Alaba a Dios Alaba a Dios Nunca olvides Que para esto Que para esto te formó Alaba a Dios Porque él se mueve Porque él se mueve En medio de la alabanza Alaba a Dios Porque ha depositado en ti Toda confianza Alaba a Dios Debes hacerlo ya Debes hacerlo ya En espíritu y verdad Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Y que el enemigo No te pueda invitar Alaba a Dios Alaba a Dios Y los problemas Que te acobien Se te solerán Alaba a Dios Para que vivas Una vida Una vida Victoriosa Nadie te detendrá Contigo él estará Alaba a Dios Si le alabas Se deshidran las penas Y tu alma Será libre De ataduras Y cadenas Si le alabas Sentirás Cuando te invadán Esos ríos De agua Viva Que inundarán Tu alma ¡Oh! 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 Alaba a Dios Aunque tu cuerpo Se estremezca Alaba Dios, aun cuando sientas que no puedes alabarlo Alaba Dios, porque no hay arma que supere la alabanza Los muros caerán, huirán de ti sacando alaba Dios Si le alabas, se disiparán las penas Y tu alma será libre de ataduras y cadenas Si le alabas, sentirás cuando te invadán Esos ríos de agua viva que inundarán tu alma Si le alabas, se disiparán las penas Y tu alma será libre de ataduras y cadenas Si le alabas, sentirás cuando te invadán Esos ríos de agua viva que inundarán tu alma Si le alabas, se disiparán las penas Y tu alma será libre de ataduras y cadenas Si le alabas, sentirás cuando te invadán Si le alabas, sentirás cuando te invadán Y me alabas, sentirás cuando te invadán Si le alabas, sentirás cuando te invadán Y tu alma será libre de ataduras y cadenas ¡Gracias! De la Palestina, agraciada y divina, donde nació Jesús Eres de las naciones cumbres, bañada por la lumbre que derramó su luz Eres la historia inolvidable, por quien tu seno se derramó La sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios La sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios Cuenta la historia del pasado, que en tu suelo sagrado, nació el Salvador Y en tus hermosos olivares, habló a los michores, la palabra de Dios Eres la historia inolvidable, por quien tu seno se derramó La sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios La sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios Quedan en ti testigos mudos, que son los viejos Los muros de los muros de la Jerusalén Viejas paredes destruidas, que si tuvieran vida, nos hablarían también Eres la historia inolvidable, por quien tu seno se derramó La sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios La sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios La sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios La sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios La sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios La sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios La sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios Y va rumbo al espacio a recibir a Cristo El cual dice la Biblia que rompa sobre mí Y entiende el Evangelio, se va y se va y se va Si no estás preparado, no irás, no irás, no irás Amigos, si estás listo, no puedes acordar Ya todo está listo, se apresuran sus siervos Y el Espíritu Santo en el divinidad Ay, seguro de vida, peligro no te espera Subengan de risada, tú no estás preparada Y entiende el Evangelio, se va y se va y se va Si no estás preparado, no irás, no irás, no irás Amigos, si estás listo, no irás, no irás Amigos, si estás listo, hoy puedes acordar El diente del Evangelio simboliza la Iglesia Que aceptarán se aprovechar, no irás, no irás, no irás, no irás, no irás, no irás Si no estás preparado, no irás, no irás, no irás Amigos, si estás listo, hoy puedes abordar Gracias